Durante tres días intensos vamos a tener el lugar de las segundas jornadas anuales de terapia ocupacional, un espacio que hemos creado para toda la comunidad terapia y este año se ha hecho expansiva para todas las carreras de salud en búsqueda de la actualización el reencontrarnos y el compartir el hacer de cada uno en las distintas disciplinas. Es un espacio que no existía en La Rioja que les permite primero en muchos casos ser su primer lugar de exposición en otros reconocer el hacer de otros y actualizarse a un bajísimo costo ya que la universidad nos brinda prácticamente todo y por tercero y no menos importante el reencontrarnos muchos graduados que tenemos se van no son de nuestra provincia y vuelven para estos espacios así que es un lugar de encuentro también. La carrera de terapia ocupacional forma parte de una de las carreras del departamento de salud por lo tanto reviste vital importancia ya que se trata de una de las carreras para no ser la más antigua dentro del departamento de salud ya que es una carrera que a nivel país tiene 41 años y hoy no se encuentra ya en la segunda jornada sanual en la terapia ocupacional como dijo la directora de la carrera de licencia de Natacha Miner abordándola desde distintas disciplinas por eso tiene un enfoque en lo inter y en lo transdisciplinario para nosotros como departamento de salud que la universidad sea un espacio de reflexión de encuentro de discusión de debates y que actualizándose constantemente en dar un espacio como ella también lo manifestó para que nuestros estudiantes y graduados puedan capacitarse y actualizarse es de mucha importancia como lo dije anteriormente.